Muy bien, Sunset, hoy es el día. Te has preparado mucho para este momento, así que relájate. Bien, primero visualízala. Por Celestia, Twilight es tan hermosa y sus ojos brillan como las estrellas, y estoy como su cutie mark. Por cierto, sos la misma que den a gritos que la besen, son tan perfectos. Vamos, tienes que calmarte Sunset, debes mostrarle a Twilight lo que sientes por ella, porque quizá ya no vuelvas a tener otra oportunidad. Bien, es ahora Omuk. ¡Sonset! ¿Por qué me está mirando de forma tan romántica? No puedo creerlo, Sunset Shimmer ha decidido dar el primer paso. Por fin, nos daremos nuestro primer beso. Estoy algo nerviosa. No puedo creerlo. Solo déjate llevar, Twilight. Sunset... Silence... ¡Pervertitos! ... ¡Jajajaja! Jajajajajaja Jajajajajaja ¡Aaaaaaah!